¿Qué es el ayuntamiento pasado? Está aprobado que se celebre un convenio entre el Presidente Municipal y el Gobierno del Estado. ¿Y usted de entrada cómo ve lo del transporte semimasivo? ¿Veo es viable? No, yo veo un proyecto muy importante para jugar, es un transporte semimasivo. Hay que revisar cómo está construido, hay que revisar cómo están los paraderos, hay que revisar los costos, hay que revisar todo lo que haya que revisar. Pero claro que yo quisiera tener no nomás transporte semimasivo, quisiera tener Monoriel, quisiera tener como en Medellín, ¿verdad? Esas canastitas que transporte para todos lados, ojalá.